Qué miedo que me da mañana, miedo de que te me vayas, y tu recuerdo que de aquí conmigo... Esto es Amor 95.3, solo música romántica, y hoy estoy con una mujer que personalmente me raya el alma, me cae perfecto, pero la admiro, la reconozco. Es una mujer que ha vendido más de 30 millones de discos alrededor del mundo, pero además es alegre, es sensata, tiene un gran corazón, es jarocha, pues. Y por supuesto, estoy hablando de Yuri. ¿Cómo estás, Yuri? Gracias, Rocío. Muy contenta, muy contenta de estar con toda la gente de Amor, que siempre ustedes me dan mucho amor. Ustedes hacen honor al nombre de la estación y me dan mucho amor, mucho cariño. Y cuando me dicen, hay que conectarse con los amigos, con Rocío, vamos, lo que quieran, lo que quieran, ellos son consentidos también. Muchas, muchísimas gracias, y nos queda claro, porque hace muy poquito nos recibiste en tu casa, en esa velada tan linda de gala, en donde cantamos y bailamos, y rompimos un poco con esta cuarentena. Nos pusiste a, pues, a ponernos guapos, ¿no? A bailar, a cantar, a llenarnos de tu energía. Muchas gracias, mi querida Yuri. Y ahora, bueno, pues, vemos que sigues trabajando este tema precioso de todo el año con Nío García. Nos gustó muchísimo. Un súper, súper video. ¿Cuándo lo hicieron? Lo hicimos el 19 de febrero, antes de la pandemia. Fíjate, no sabíamos que esto iba a pasar, qué bueno que fue así, porque si no, no lo hubiera yo podido promocionar con video, como muchos otros compañeros que están promocionando sus sencillos sin video. Y otros que hemos tenido la suerte de grabar antes de la pandemia. En mi caso, pues, fuimos el 19 de febrero. Fuimos hasta Cuba. Yo tenía muchas ganas de ir a Cuba. Sí, no, Cuba. Tenía yo muchas ganas, Rocío. Nunca había ido a Cuba. Y cuando empezamos a armar ya el video, dijimos, oye, se está dando todo, vamos. Vamos, conseguí. Yo soy la productora de este video y también la productora asociada. Y dije, vamos, conseguí a través de un amigo en México este director, José Rojas, que es un director joven, que es conocido en Cuba, pero no es conocido internacionalmente. Y me gusta trabajar mucho con gente joven. Dije, esta gente le va a dar frescura, le va a dar dinamismo a mi video. Así que, obviamente, lo contacté, nos pusimos de acuerdo, me empezó a mandar todos los lugares donde se podía hacer el video, porque en exterior, la mayoría del video. Y ya yo escogí, escogí los lugares de este video, que creo que quedaron muy padres, que es un castillo, una hacienda afuera de La Habana, como a 40 minutos de La Habana, a donde antes, en la época de los 50, 60, 40, 50, era un restaurante muy especial, un restaurante todo árabe, que ustedes lo van a ver en el inicio del video. Y de ahí un teatro, un teatro también muy famoso en Cuba, donde ya está todo abandonado, pero que era un súper teatro espectacular, todavía quedan restos de eso, con los carros de la época, con carros de la época de los 50, que a mí me encanta esa época. Y, obviamente, pues fue un video muy bonito, un video muy armado, todos los vestuarios, todos los diseñadores y todo, pues lo armé yo, porque me encanta la moda, porque me encanta siempre estar bella para mi público. Y, bueno, creo que ha quedado algo muy bonito, ha tenido muy buenos comentarios, gracias a Dios, hasta ayer que lo estrenamos, y que ya está abajo de las plataformas digitales. Así que, bueno, feliz Rocío, feliz con este nuevo bebé, porque siempre, pues ahora sí, que cada cosa que hago, lo hago con mucha pasión, con mucho amor, con mucho entusiasmo, y siempre con mucho profesionalismo, hacer las cosas bien hechas para que me las crean, porque meterse al rollo urbano, pues no es tan fácil, Rocío. No, 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 nos queda más que claro. Yo disfruté ese video muchísimo, y le digo a la gente que lo vea, que no se lo pierda, que en este momento, en el que termine de ver nuestra entrevista, se dé esa oportunidad, porque, pues es la Yuri de siempre, muy camaleónica, muy vanguardista, muy versátil, con esta onda del reggaetón, siempre renovándose, bellísima, de verdad, y sí, un gran, gran escenario, siempre bailando, muy, muy comprometida, como siempre. Me imagino que trabajar contigo es una gran experiencia, pero también debe ser un gran reto, porque evidentemente eres perfeccionista, y eso es lo que te ha mantenido siempre arriba, Yuri. Sí, es verdad, soy una mujer que el ballet, fíjate, desde muy niña yo tengo la escuela del ballet, y el ballet es perfeccionismo, el ballet es disciplina, el ballet es sacrificio, es una carrera muy fuerte lo que es ser una bailarina de ballet, y creo que eso me ha servido muchísimo para ser lo que soy ahora, porque yo soy disciplinada en todas las cosas. Si yo voy a ponerme una peluca, que es una peluca buena, que sea de buen pelo, que sea, que es una peluca que parezca de adebera, si yo voy a bailar, voy a bailar bien, me voy a dedicar, voy a, si yo quiero verme a flaquita, voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio, voy a dejar de comer, o sea, soy muy disciplinada, efectivamente. Si yo quiero y voy a hacer un proyecto nuevo, tiene que ser como si fuera el primero, con el mismo entusiasmo, la misma pasión, los mejores, mi equipo, todos son los mejores, gracias a Dios, tengo un equipo maravilloso de gente, que el que me peina, el que me maquilla, el que me borda, el que esto, o sea, siempre trabajo con mucha disciplina, con mucho profesionalismo, porque eso es lo que me da, el hacer las cosas bien. A mí no me gusta hacer las cosas a medias, ¿me entiendes? Entonces, quería yo hacer mi concierto en vivo, y la verdad, me decían, no, que aquí hay que hacer permisos, porque Instagram, porque la música, y yo decía, a ver, vi todos los conciertos que han dado todos los artistas, que se les agradece, y cada quien lo hace como puede y como quiere, cada quien somos diferentes, sin juzgar a nadie. Pero dije, no, yo quiero hacer algo diferente, algo que pareciera que no estamos en la contingencia, que me vean, exacto, que me vean bonita, que me vean arregladita, que eso les anime a las mujeres a arreglarse, a ponerse lindas, porque estamos todo el día en la casa, trabajando con los chiquillos, pues sí, entra la fodonguería, entra el desánimo, con todo lo que está pasando, pues sí, sí hay momentos que uno, ni bañarse quiere, la verdad, con todo lo que está pasando. Sí, sí, sí. Y con los chamacos en casa, lo que menos quiere uno es ya arreglarse, la verdad. Pero no, al contrario, tiene uno que echarle ganitas, o que vámonos a la salita a tomarnos una copita, vámonos, no sé, una botanita con el marido, si tienen balcón, si no tienen balcón desde la ventana, no sé, ¿verdad? Entonces, yo pienso que los artistas somos como esas personas que tenemos que contagiar a través de nuestras redes, a través de lo que hacemos, contagiar a la gente, de decir, quiero, quiero hacerlo, y si ella se puede poner bonita, yo también me pongo bonita, y si dice que nos sentemos en la sala para echarnos una copita y ver un show, un mini show, para distraernos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, sí, definitivamente, soy una mujer disciplinada, gracias al ballet, y le doy gracias a Dios por eso, porque eso me ha llevado a salir del montón, amiga, gracias a Dios, con mucho respeto. Yo estoy completamente de acuerdo, y fíjate que lo más bonito, Yuri, es que todo esto que tú me dices, que se refleja en lo profesional, y que es muy evidente en los resultados y en quién eres, pero yo lo voy a llevar ahora al plano personal. Yo estoy segura que Yuri es una mujer que se ama mucho, que se respeta mucho, y eso creo que, bueno, es el mensaje que recibimos, además de todo tu profesionalismo, este amor a ti, y que creo que nos hace mucha falta a las mujeres, justamente ahora en esta cuarentena, hemos vivido que hay violencia, Yuri, y si la mujer se diera este valor de, a ver, yo me merezco lo mejor, yo me voy a comprometer, creo que otro gallo nos cantaría, Yuri, ¿qué opinas? Sí, sí, definitivamente, en la actualidad hay, y yo lo veo mucho en las redes sociales, ¿sabes? Yo lo veo mucho en las redes sociales, que el otro día le decía yo a mi sobrina, mi sobrina, tengo una sobrina, que es llenita, y que toda la vida ha sido llenita, porque toda su familia es llenita, y cuando toda la familia es llenita, pues nunca vas a ser flaquita, vamos a ser, puedes bajar de peso, puedes a lo mejor operarte, no sé qué, pero siempre vas a ser llenita, porque toda tu familia es así, entonces, obviamente ella abrió su Instagram, y a veces me decía su mamá, que se sacaba, mi prima, que se sacaba mucho de onda, porque no les daban muchos likes, porque era una niña llenita, ¿verdad? Entonces yo agarré y le dije, a ver mi amor, tú eres hermosa así llenita, las gorditas son bonitas, porque déjame decirte una cosa, hay unas gorditas que tienen una cara tan preciosa, Rocío, que yo digo, yo quisiera esa cara para un domingo, así como flaquita, de veras, tienen muchas cosas las llenitas, o las gorditas, que nosotras las flaquitas no tenemos, todas tenemos cosas hermosas, la cosa es que te lo creas, que le creas a Dios lo que dice de ti, y dice que somos sus princesas, entonces yo le dije a mi sobrina, a ver mi amor, tú eres una niña de Dios, una niña creyente, ¿tú qué eres? No, yo soy su princesa, ¿y cómo camina una princesa? Pues así, con la cabeza levantada, no con soberbia, porque eso no es de Dios, pero con la cabeza levantada, orgullosa, de que es hija de un rey, entonces tú eres una hija de un rey, ¿y cómo caminan, por ejemplo, las princesas en Mónaco? No caminan así, todas desgarbadas, no, caminan normal, se sienten princesas, porque son hijas de un rey, porque están en un principado, están en algo, así te tienes que sentir tú, no tienes que esperar a que la gente, te levante, porque la primera que tenemos que levantarnos, somos nosotras, ¿verdad? Realmente de acuerdo. Hay muchas mujeres que no tienen ese valor, Rocío, para decir, oye, ¿por qué dejas que te pegue? ¿Por qué dejas que con las palabras te ofenda? Es que si me quedo sola, ¿qué voy a hacer sin él? Mi amor, tienes dos manos y dos piernas, perdóname, pero a mí un hombre no me toca ni así, ni así, ni así, porque merezco un respeto, merezco un respeto, entonces, yo pienso que todo esto, Rocío, viene desde la infancia, como desde la infancia muchas veces, si en la infancia nuestros padres, no nos afirmaron con palabras así de, tú puedes, porque mi mamá sí fue, mi mamá conmigo fue de que, levántate Yuri, levántate que sí puedes, cuando yo bailaba, y se me tronaban todos los dedos, por estar baili, y se me salían ampollas con sangre, me decía, hija, en los pies sí, sí, me decía, hija, vamos para adelante, pero papá, vamos para adelante, tú quisiste bailar ballet, hazlo bien hecho, hazlo bien hecho, para que seas la mejor de tu clase, o por lo menos la primera o la segunda, pero hazlo, no te des por vencida, y mi mamá siempre me decía eso, no te des por vencida, tú eres buena, tú tienes talento, tú eres una hija buena, tú eres una hija bonita, siempre me afirmaron, por eso yo ahora en la edad adulta, soy una mujer segura, ¿verdad? Mucha gente me decía, oye Yuri, ¿y cómo te atreves a andar en la música urbana, si te van a criticar, si te critican y no les gusta? Me vale que me critiquen, yo no hago las cosas para la gente, yo hago las cosas por gusto, perdón, así es, así es, yo hago las cosas, hello, ahí está, yo hago las cosas por gusto, yo hago las cosas por gusto primeramente, no para que la gente me aplauda, que tengo un público que me quiere, sí, pero también hay un público que no me quiere, me vale, yo no hago las cosas para ese público, yo no hago las cosas para los amargados, yo no hago las cosas para la gente criticona, ese es el problema de ellos, ese es el problema, si no les gusta, ahora sí que si no les gusta como yo soy, pues que se cambien de Instagram, ¿verdad? Porque en este mundo, Rocío, nunca le vas a dar gusto a nadie, y eso es bíblico, la Biblia dice que es mejor quedar bien con Dios, que con los hombres, porque con los hombres, nunca vas a quedar bien, siempre va a haber gente que te va a criticar, que te va a juzgar, que te va a decir hasta de lo que te vas a morir, entonces aquí lo importante es, ¿qué dice Dios de mí? Dios dice que yo valgo, Dios dice que yo soy un ser humano precioso, que Él me hizo, que soy una obra de arte para Él, porque mi, ¿cómo se dice la huella? ¿A la huella digital? La huella digital es única, no hay otra persona como yo en el mundo, soy única, ¿me entiendes? Y tengo talento, y tengo virtudes, y los defectos hay que cambiarlos para ser mejor persona, entonces cuando tú tienes esa mentalidad, y desde niño escuchaste eso, tú creces seguro, me caigo, me levanto, sí, soy una mujer bonita, sí, soy una mujer que valgo, soy una mujer amada, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los papás, como no hay libros para ser papás, pues se nos va el avión, ¿verdad? Y a veces, ¿qué le decimos? ¡Ay, la gorda! ¡Ay, gorda! ¡Gorda! ¡Quítate la índole! el colmo! ¡El colmo! ¡Ay, la chaparra! ¡La chaparra! ¡Ay, la no sé! Los apodos, cuidado con los apodos, entonces por eso hay tanta mujer, Rocío, con baja estima, ¿por qué? Porque no tuvieron una infancia segura, porque los papás no los aseguraron, porque siempre les dijeron, no sirves ni para maceta de corredor, hay que reestructurar, es como la computadora, hay que resetear esas informaciones que nos dieron de niñas, y decir, no, yo reseteo, y yo voy a resetear todo lo que me dijeron, es mentira, yo soy una mujer valiosa, no tengo que estar al lado de un hombre que me golpee, que me maltrate, que me diga que soy una puerca, que soy una esmarrana, que no sé ni siquiera, que soy una mujer de la vida, me hace mejor el amor que tú, ¿qué es eso? ¿Hasta dónde hemos llegado? Sí, no, no, hasta dónde hemos llegado, y nos acabas de dar literalmente, mi querida Yuri, una cátedra muy, muy pertinente, porque estamos a solo unos días del 10 de mayo, y ese es el mensaje, justo que tenemos encomendado para nuestros hijos, darles el valor para que ellos mismos se validen, darles la fuerza, que se respeten, para que el mundo los respete, yo estoy completamente de acuerdo contigo, y yo te lo quiero decir, y qué oportunidad tan bonita, yo creo que con tu música, con esa exigencia que le pones a tu trabajo, nos demuestras el respeto que le tienes tú a Yuri, a la carrera de Yuri, y eso es bellísimo, eso nos ha hecho respetarte y quererte por todos estos años, y ahorita que mencionaste a tu mami, hablando del 10 de mayo, sabemos que es una figura que te marcó tu vida completa, ¿qué nos puedes decir de Doña Dulce, mi querida Yuri? Uy, pues imagínate, siempre los días de mayo y todos los días la recuerdo, porque obviamente este septiembre cumple cinco años de haber partido, y yo siempre me la encontraba llorando a veces, y de qué llora mi mamá, extraño mucho a mi mamá, ay madre, pero mi abuela ya tiene como 20 años de que se fue o más, no hija, cuando yo me vaya me vas a dar la razón, es verdad, las mamás nunca se olvidan, ¿y te ha pasado Yuri? sí, por supuesto, siempre todavía estos años ha sido muy difícil para mí, porque la extraño mucho, me hace mucha falta, de toda la relación difícil que tuvimos cuando yo era adolescente, Dios transformó esta relación, nos perdonamos, hablamos, nos dijimos todas las cosas que no nos habíamos dicho hace mucho tiempo, arreglamos nuestra vida, por eso es importante familia, que en este 10 de mayo usted perdone, porque hay muchos hijos que no ven a la mamá, no es que esa vieja me hizo, o sabes que no dicen mamá, la fulana, o la norma, o Claudia, oye, pero esa señora es tu mamá, no, no, esa señora no es, yo he escuchado a personas que vienen y me dicen, ¿sabes qué? Claudia está enferma, y ¿sabes qué? Ojalá y se muera. ¿Perdón? Es tu mamá. Increíble, así es. Es tu mamá, sí, pero esa señora tú no sabes lo que me ha hecho sufrir, espérate, nadie sabe el fondo de la olla más que la cucharita que lo mueve. Exacto, exacto. Ya me entiendes, entonces yo tuve ese tiempo para hablar con mi mamá, averiguar por qué ella fue tan dura conmigo, porque su mamá fue dura con ella, y las historias se repiten. Así es. Entonces hablamos, nos perdonamos, te puedo decir que antes de que ella se fuera, muchos años antes de que ella se fuera, retomamos nuestra relación, tenemos una relación espectacular de madre e hija, ella me respetaba, me amaba, ella también me pidió perdón, yo le pedí perdón, de verdad que yo pude enterrar a mi madre y decir, cumplí, cumplí hasta el final, porque esa es otra. Las están enterrando y dice, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no le pedí perdón? Ya es muy tarde, ya es muy tarde, es en vida, en vida es cuando uno tiene que hacer las cosas. Exacto, y mucha gente se va a los familiares y se quedan así, de que no saben ni para dónde, qué fue lo que hice, ¿no? Entonces te puedo decir que en este tiempo, de los 10 de mayo, desde que ella se fue, mis 10 de mayo son muy bonitos, pero de mucho sentimentalismo, de mucho recordar, porque de mucha melancolía, porque la recuerdo mucho a ella, siempre la pasaba yo con ella, siempre, y le hacía yo su comida, su fiestecita. Si yo trabajaba, por ejemplo, fuera de México el 10 de mayo, siempre la veía el 9 de mayo, para darle su regalo, para darle su abrazo, para comer con ella, y siempre decirle, madre te amo, madre te amo, madre te amo. Es más, el último what que yo tengo, es madre te amo, mamita, Dios te bendiga, hija, media hora antes de que ella partiera, sí, como media hora, hablé con ella, mamita, voy a una comida, para mi nuevo disco, te amo, yo te hablo en un ratito saliendo, y ahí fue cuando ella partió. Entonces, Oye, qué paz, Yuri, ¿no? Sí. Darte cuenta que, que esas fueron tus últimas palabras. Sí, sí, gracias a Dios, y no fue un pleito, porque ese es otro, la mamá, se pelean, y cuando, oye, tu mamá se murió, ¿cómo? Ay, qué horror. No, le di un infarto, se cayó, no sé qué, el accidente, algo, dice, santo padre, ¿qué hice? Ya no me despedí, ya no le pedí perdón. Entonces, es tan importante, que si las personas me están viendo, me están escuchando, y tienen a su mamá, por favor, dejen la soberbia, dejemos la soberbia, la Biblia dice, que el perdón, no es un acto, porque lo sintamos, es un acto de obediencia a Dios, ¿verdad? Porque si Dios nos perdonó, este Rocío, ¿quién somos nosotros, para no perdonar a nuestros agresores? Yo sé que todos hemos vivido momentos, muy duros, y agresores, o situaciones terribles, que nos han marcado, pero no podemos vivir, con esa amargura, porque la amargura, trae cáncer, trae, trae muchas cosas, que del alma, se psicomatizan al cuerpo, yo he oído a muchas personas, que dicen, tengo cáncer, en el ovario, por ejemplo, ¿por qué? Porque tuvieron un problema, muy fuerte con el marido, y acuérdate que el ovario, toda la parte de vagina, y todo, tiene que ver con el marido, claro, totalmente, él fue el que te hizo daño, te engañó, lo percibe, el cuerpo se va, donde tú, falta el perdón, ¿me entiendes? Así le pasó a mi mamá, mi mamá, en su momento, tuvo un problema en la matriz, y le vino cáncer de matriz, y Dios la sanó, y cuando estaba llorando por ella, le dije, madre, papá, Dios me está diciendo, que tú lo que tienes, que no has perdonado a mi papá, de esos engaños, y se quedó así, no, ya no perdoné, le dije, no lo has perdonado, chula, esto de aquí para afuera, de diente para afuera, tiene que ser de corazón, de corazón, y sobre todo, hay mucha gente que no lo siente, Rocío, ni lo va a sentir, pero cuando tú obedeces a Dios, y Dios te dice, perdona, para que seas perdonado, wow, porque ese es el chiste, todos profesamos una religión, sea la que sea, católico, cristiano, lo que sea, pero hay un Dios, y ese Dios es el mismo, y Dios es el mismo de todos, dice, perdona para que seas perdonado, entonces, lo importante es que, perdonar es por tu propio bien, no es para el que te hizo la agresión, es para ti, y parte también para la persona, porque la desatas, porque esa persona, la desatas espiritualmente, porque la traes siempre en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, sí, y también te desatas tú, y te ayudas, sí, total, o sea, tú no sabes lo que el perdón, sana, el perdón sana, sana, de verdad, entonces, yo lo vi con mi madre, lo vi conmigo, lo vi con mi padre, también cuando yo, enterré a mi padre, yo ya había hablado con mi papá, yo ya había abierto mi corazón con él, y dije, papá, perdóname porque te juzgué, perdóname porque siempre te critiqué, porque no tenías carácter, la del carácter era mi mamá, y sin mi papá se quedaba así, ay hija, yo no pensé que te hubieras hecho tanto daño, pero me acuerdo que se hincó, me dijo, hija, perdóname, perdóname, hijita, y te puedo decir que cuando yo enterré a mi padre, uy, yo hasta lo abracé, todo frío, porque estaba frío, y fui, porque me dijeron, no, ábrale, vale, yo abro la caja, y le quito el pie, y así me tengo que despedir de él, aunque esté frío, yo sé que él ya no está ahí, pero esto es un acto de despedida, y lo abracé, y dije, padre, listo, te veo después, le dije, porque eso es lo que los hijos tenemos que hacer, cuando los veamos a nuestros padres, y soltemos, y los padres se vayan, decir, lo logré, perdoné, me perdonó, no tengo nada de cuentas que pagar con mi papá y con mi mamá, y eso es lo que la gente tiene que hacer este 10 de mayo, Rocío, perdonar. hermano, en vida. Así es, perdonar a su mamá y abrazarlas, porque cuando ya no están, y sobre todo muchas mamás, Rocío, que en este momento están confinadas, no pueden estar con los hijos. No, no, va a ser un 10 de mayo muy distinto, total y absolutamente, totalmente. Sí. A ver, mi Yuri, tú dices que a veces se repiten patrones, y eso es algo que sabemos perfectamente bien, y tu mami consideras que fue exigente, y yo creo que probablemente también Yuri, mamá, sea una mamá exigente, con Camila, ¿cómo es esa Yuri hermosa? Sí, fíjate que al principio yo era así, y yo era demasiado exigente, hasta que un día me cayó el 20, y, y como que dije, no, espérate, no, 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 porque dicen por ahí que en lo que juzgas, te conviertes, yo juzgaba mucho a mi mamá, mi mamá es exigente, mi mamá se las trae, mi mamá, qué bárbara, se va a los extremos, y así estaba yo, sin darme cuenta, hasta que me di cuenta y dije, santo padre, estoy haciendo lo mismo, que me chocaba de mi mamá con mi hija, tengo que bajarle dos rayitas, y me acuerdo que mi hija era muy chiquita, y recuerdo que yo le exigía como de una niña más grande, y me cayó el 20 y dije, no, espérate, es una niña, es niña, y los niños son traviesos, y los niños dejan todo botado, porque a mí desde niña ahí me traía, entonces recuerdo que Camila tendría como 5 años, 6 años, y la senté su sillita, y los niños entienden todo, todo, aunque digan, no, todo te entiende, recuerdo que me dijo mi, la psicóloga cristiana me dijo, pídele perdón, y yo, ¿cómo? pero ella me va a entender, sí te va a entender, y vas a ver lo que va a suceder, la senté en la sillita, y le dije, hija, te pido perdón, y los ojos así, se me pelaba, Camila con esos ojos, y ella, ¿por qué? porque el otro día te di pau pau, y te di demás, sí mamá, ¿me perdonas? y ella se fue de la niña, hija, mírame a los ojos, ¿me perdonas? ya no te voy a volver a hacer eso, ¿me perdonas? sí mamá, sí mamá, no me pegue, no me pegue, decía, no me pegue, porque lele, sí mi amor, yo sé que he sido muy dura contigo, porque así fueron conmigo, yo sé que no lo voy a volver a hacer, ¿va? sí mamá, abraza a mí, te quiero, y eso fue impresionante, porque ahí me cayó el 20, dije, yo no puedo ser tan exigente, como mi mamá fue conmigo, porque estoy juzgándola, la juzgué, y me estoy convirtiendo en lo mismo, ¿me entiendes? hiciste un compromiso con ella, ¿no? totalmente, te comprometiste a cambiar tus formas, totalmente, entonces de ahora en adelante es, Camila, ya no voy a darte pao pao, ya eso se acabó, ahora lo que voy a hacer, es que tus acciones, no va a haber castigos, porque eso de castigos, no me gusta la palabra castigo, pero tus acciones van a ser, el que tú, este, no te podíamos a dar esto, no te demos esto, porque no eres obediente en esto, hijita, tienes que obedecer mi amor, y ella solita, fue agarrando la onda, y decía, sí, es más, le decía, sí, 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 ya sé que ya me porté mal, ya sé que esto no me lo van a dar, porque sí hija, ya te lo dijimos mi amor, es la consecuencia de tu desobediencia, no te vamos a dar pao, punto, sí, punto, se acabó el pao pao, pero recuerda, que todo lo que te suceda, y todo el que te neguemos, es porque no haces tu deber como niña, todos tenemos un deber y una responsabilidad con papá y mamá, ok, sí mamá, entonces ella ya entendió, lo entendió perfectamente, y vuelvo a repetirte, ella es una tremenda niña, una niña obediente, una niña que no da lata, una niña que es buena muchachita, nos ama, la amamos, y cuando tú eso, te corriges esas áreas, pues Dios te lo agradece, y se vuelve un ambiente, pues mucho más sano entre la familia, ¿no? No, totalmente, totalmente, ¿qué es lo que le cuesta más trabajo a Yuri? Ya nos contaste, que bueno, has hecho tus, digamos que has repensado ciertas cosas, como esto que nos platicas ahora, pero, ¿qué es lo que más te reta como mamá de Camila? Pues mira, el ejemplo, ay, eso cuesta mucho, ¿sabes? Los tiempos. Nos quisiéramos quitar la botarga de mamá a veces, ¿no? Sí, sí, la botarga de mamá. Sí, pesa mucho, y sobre todo, mamá artista. ¡Wow! Yo oigo a las hijas de algunas artistas, cómo les dicen, cómo le hablan bonito, otras hablan feo, y digo, y se me paran los pelos hasta los de la nuca, así que, y yo digo, ay, padre, tengo que cambiar esto, tengo que quitar esto, tengo que ponerle aquí, tengo que tener cuidado con esto, tengo, mira que a mí me han ofrecido otra vez muchas cosas, y yo digo, no, porque soy mamá de Camila. Oye, pero, no, porque imagínate si, hace poco, hace como cuatro años, me decían, oye Yuri, otra vez en una revista así muy sexy, con unos ligueros, tú todavía eres una señora guapa, ¿no? Pero te damos tres, cuatro millones, no, oye, muy bueno, no, ya eso ya lo hice, y ya cuando era soltera, y padrísimo, y chalala, ya no, ya soy mamá de una niña, que la mamá es famosa, ve lo que le van a decir a la muchachita, cuando yo esté encuerada ahí, o sea, no, la van a perturbar, ya déjate por mí, ella, la van a perturbar, le van a estar fregando, no, olvídate, la ropa sucia, se la ven casa, los ejemplos, nos cuesta mucho trabajo, Rocío, los tiempos, no sabes a mí, lo que me ha costado, de verdad, mis tiempos, porque amo mucho lo que hago, amo mi carrera, pero también sé, que Dios me dio una niña, que me va a pedir cuentas, de cómo la eduqué, cómo la amé, y cómo va a crecer, todo ese rollo, depende de nosotros los papás, entonces, uy, día del, del festival, hay un show, que te están pagando, buah, ay, Yuri, qué difícil, no, qué difícil, sí, no puedo, con la, perdónenme, pero, pero, ¿por qué no? ¿por qué no? Si es trabajo. Porque es el festival de Camila. Es el festival de mi hija, pero, no, que no vaya, hombre, que no vaya, no, no, para ella es importante que verme ahí, y efectivamente, quiero que sepas, que el primer festival que fui, era una chiquitiniña ahí, y te prometo, ella, así mira, buscándonos en todos los papás, así, todos los hijos, así se ponen. Entonces, imagínate, yo me puse a pensar, dije, imagínate, aquellos niños, que están esperando con tanta emoción al papá o a la mamá, y nunca llegan. No, no, imagínate el trauma, esos niños se quedan ahí para toda la vida, eso se queda ahí, plasmado en la mente y en el corazón. Entonces, cuando le hago así, y hace así, ay, como que la vida se le regresó, y dije, guau, guau, lo que hacen los padres en la vida de los hijos, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos. Entonces, los festivales, a veces cuando, por ejemplo, le dicen a ella, oye Camila, que en tres semanas ya está listo para que vengas a hacer una obra de teatro, y ya tengo un concierto cerrado, ya con anticipo y publicidad, deja todo el anticipo, la publicidad tirada que es muy cara. El compromiso. No te preocupes, no vas a eso de la actuación. Sí, yo prefiero estar con usted, te vienes con nosotros, tranquila, tú no vas a ir a estar ahí sola, ¿te parece bien? Sí, mamá, me parece, yo prefiero estar con usted. Ah, y me la llevo, me la llevo donde esté. O sea, que ella también se acopla a su mamá artista, ¿no? Totalmente, cuando yo era bebé, Rocío, pues nosotros vivimos de esto, nosotros no tenemos herencia, ni somos hijos de ricos, no, o sea, trabajamos y vivimos de esto, y yo me acuerdo que ahí toda mi gente, las chicas que me visten, mis peinadores, mis maquillistas, ahí estaba el bambineto de Camila, ahí al lado, de donde yo me vestía, ahí, yo nada más llegaba, me vestía, nada más la miraba, o le daba el chupón, o le daba la mamila que estaba a un lado, y salía corriendo, y otra vez. A mí me consta de ver al papá con tu hijita, y tú trabajando. Exacto, siempre los tres. Rodrigo siempre está en la computadora, porque él es el que tira el show, y trabajamos juntos, entonces a veces Rodrigo, cuando yo estaba cantando, y todo estaba ok, iba al camerino, ¿cómo está? Todo bien, todo bien, y se salía, y así, entonces Camila está hecha para nosotros, Camila, Dios nos dio una niña, para artistas, definitivamente, porque Camila nunca lloró, en el bambineto, en el camerino, nunca, hizo su, nada, 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 entonces era una niña ya hecha para nosotros, Dios nos dio una niña especial, definitivamente. Oye, y nos dices que le gusta la actuación, le gusta esto de los escenarios, y las luces. No le gusta mucho de este lado profesional, todavía. Ok. Le han invitado cositas de teatro, de la escuela, ¿verdad? Ah, qué padre. Cositas así que, mamá voy a hacer la de árbol, voy a hacer la de judy, o voy a hacer la de no sé qué, vamos, y le tomamos fotos, y le grabamos, y se las mandamos a los abuelos, y va, y los abuelos pueden ir locos. Qué lindo. Sí, Camila es muy amada. Oye, ha de ser complicado, porque los compañeritos, y los papás de los compañeritos, en vez de ver el show, ven a Yuri, Chihuahua, ¿no? También ha de pasar eso. Yo tengo que ir como con gorra, así, me di escondida. Claro. Para que obviamente estén grabando, y bueno, muchos papás también van a ver a sus hijos como yo, y saben que soy una artista, pero también saben que soy un ser humano como ellas, que vengo a ver a mi hija, y que en ese momento no me piden autógrafos ni nada. Al final del festival, sí, oye Yuri, sácate una foto con mi hijo, por favor, y yo lo hago con mucho gusto, porque son compañeritas, y también no compañeritas de Camila, pero sí, definitivamente hasta ahorita no le gusta nada del ambiente artístico, por ahora. Vamos a ver más adelante lo que a ella le gusta, a ella le gusta mucho el deporte, mucho el deporte. Ah, muy bien. Ay, qué padre. Y me gusta más, me gusta más que le gusta el deporte, pero bueno, ya Dios dirá, Dios dirá. Dios dirá. Y obviamente sí, le estamos diciendo, mira hija, mamá, ¿por qué no te, son las cinco de la mañana y por, a ver hija, no podemos irnos porque estoy haciendo un video, y ella se está ahí con nosotros a veces, o se duerme, hijita, vete a la casa. No, 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 yo me quedo con usted. Va, ok. Ay, qué linda. Mamá, ¿y por qué tienes que estar tanto tiempo desvelando? Mi amor, porque ese es el sacrificio. Tú el día de mañana vas a tener que estudiar hasta las cuatro o cinco de la mañana. Así es. Tus notas, para que el día que te recibas, el día que si quieres ser una persona con un título, todos tenemos sacrificios. Entonces le explicamos el por qué hacemos sacrificios a veces, ¿no? Para que ella valore cuando se le da un juguete, cuando se le da un viaje, cuando se le da ropa. Igual, lo hacemos que valore, que valore, porque también he visto hijos de artistas groseros, malcriados. Uy, yo conozco a varios que digo, ay, padre. No, 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 no. No, O sea, de eso es de que le dan todo, porque son los artistas, tienen dinero, entonces le dan todo, que el niño corrompa, que el niño haga, que el niño, no, 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 no. No, yo respeto, respeto, porque cada quien somos dueños de nuestros hijos y los educamos como queremos, pero hay cosas que yo veo y digo, no, yo no quiero que mi hijo o mi hija sea así, pero en lo absoluto, ¿me entiendes? Oye, yo, Yuri, creo que educar a nuestros hijos es la muestra más real de amor, porque vuelves a un ser humano merecedor de amor, de un lugar, ¿no? Porque el que es educado cabe, como dicen, en todos lados. Todos lados, sí. Se lo van a pelear, que, pues, ese que le dijeron que se podía todo y que al final va a darse cuenta que en la vida, pues, nada más para papá y para mamá, porque allá afuera te tienes que ganar un lugar, ¿no? Así es, así es, tú lo has dicho, y yo eso lo he dicho a mi hija, mi hija, aprovecha lo que te estamos dando, este, valora lo que te estamos dando, porque tus papás, sobre todo tu madre, cuando yo sea una viejita, ¿verdad? Que no me falta mucho. Mucho nos falta, Yuri, mucho. Le dije, obviamente, mi amor, ya no voy a trabajar como ahora, ya no voy a tener las posibilidades como ahora, entonces, mi hijita, si tú no estudias y no sacas 10, o no sacas buenas calificaciones, pues, vas a tener que trabajar, porque yo no te voy a mantener, mi amor, no voy a estar en, con la fuerza, con la fuerza de que te voy a dar todas las cosas que te estoy dando ahora, no, mi amor, si tú no quieres estudiar, pues, te vas a tener que meter a trabajar en alguna cosa, en alguna cosa, pero, yo de una vez te digo, mi amor, yo no te voy a mantener, en lo absoluto, hay que trabajar. mejor mensaje, mejor mensaje, así es, así es, así es, lo más fácil sería darles todo, no, lo más fácil para quien lo tiene, pues, sería, órale mi amor, no, pero dame el chance de poder seguir en lo mío, no, y la verdad es que al final de cuentas, pues, sabemos que eso se paga muy, muy caro. Yuri, pues, siempre es un gusto, es un honor poder platicar contigo, dejamos de tarea el que las personas que están con nosotros en esta entrevista, vean el video de todo el año con Nio García, y nuestra espectacular Yuri, como siempre, muchas gracias por este tiempo hermoso, nos diste una clase bellísima de, de cómo ser mamá, de cómo disfrutar el ser mamá y este compromiso, y nos viene muy bien con este 10 de mayo, gracias Yuri. Claro que sí, Rocío, muchas gracias a todas las mamás, donde quiera que se encuentren, mucho amor, muchas bendiciones, que Dios nos las mantengan con mucha salud, y a todos los hijos, este 10 de mayo, pues, tenemos que consentirlas, a aquellas mamás que no puedan comunicarse, o que no puedan estar más bien con ellas, por medio del teléfono, así como lo estamos haciendo tú y yo, así flores, mamá, te amamos, eres la mejor, cántenle las mañanitas, las, no sé, algo, háganle fiesta, por favor, porque las mamás son muy especiales para todos nosotros, y creo que, este, este 10 de mayo no va a ser fácil para ninguna mamá, y sobre todo las mamás que están ahí, como decía, te decía, que están en casita, y que no puedes saludar a los nietos, ni a los hijos, ni al abrazo, esas mamás, son las que hay que echarle más porras todavía, ok, así que, así que, así que, todo el año, ya están las plataformas digitales, para que lo puedan tener en su lista de reproducción, y gracias, y gracias Rocío, como siempre, gracias por tu entrevista, gracias, gracias, porque gracias a tu entrevista, la gente puede conocer más, del artista, pero sobre todo, más del artista, más de la mujer, de la persona, y eso me interesa mucho, porque yo también soy mujer, yo también, ahora sí que, he hecho a perder cosas, yo también soy, no, que crezco, que quiero aprender, y sobre todo, pasarle todos esos tips, a las mamás nuevas, y a las que no son tan nuevas, así que, muchas gracias Rocío. Gracias a ti, nos dejaste muy motivadas, muy inspiradas, siempre con, con la mujer, la artista nos tiene, encantadas, y encantados a todos, pero, pero la mujer es bellísima también, gracias por, por dejarnos ver un poquito más, de, de la Yuri mamá, la Yuri hija, te mandamos muchos besos. Gracias amiguita linda, cuídate mucho, te quiero, y muchos besos, y abrazos, acuerdate de amor, gracias, gracias a todos. Gracias Yuri. Chao. Bye.